Los protestantes, y cuando digo los protestantes no generalizo, no digo todos, pero un gran número de ellos han cambiado los 10 mandamientos del Señor. Obvio que ellos nos acusan a nosotros de haberlos cambiado, pero claro está que eso no es cierto. Quienes los cambiaron fueron ellos. ¿Y cómo es que los cambiaron? Te lo explico de una forma sencilla. El mandamiento número 1 lo dividieron, lo partieron en dos partes. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los separaron del versículo 4. No te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en las aguas. Éxodo 23 y Éxodo 24. Lo partieron, los separaron y así formaron dos mandamientos distintos. La iglesia católica ve el verso 3 y el verso 4 como un mandamiento unido, porque son relacionados. Entonces, tratan sobre la idolatría. No tener ningún otro Dios es no reemplazarlo con ninguna otra cosa. Entonces, quizás dirás, bueno, si separaron, si dividieron el mandamiento número 1 en dos partes, entonces ya no son 10, sino 11 mandamientos. No, ahí es donde está el detalle. ¿Qué es lo que hicieron? Se separaron, dividieron el mandamiento número 1 en dos partes, pero unieron el mandamiento número 9 y el mandamiento número 10. ¿Cuál es el mandamiento número 9? No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Cuál es el mandamiento número 10? No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Muy diferente. Mandamiento número 9. No codiciarás la casa de tu prójimo. O sea, su mujer. Mandamiento número 10. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. O sea, bienes ajenos, campos, tu güey, tu asno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bien interesante porque la idolatría es idolatría, no importa lo que sea. Cualquier cosa que tenga el primer puesto en nuestro corazón, que solo le pertenece a Dios, es idolatría. No importa lo que sea, no solo una imagen, lo que sea. Idolatría es idolatría y punto. Codiciar es muy diferente porque codiciar un objeto no es lo mismo que codiciar una persona. Si codicias un objeto, eso no es adulterio. Codiciar a una persona, eso es adulterio. Jesucristo dice perfectamente bien en Mateo 5, 28, que el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, que para un protestante, codiciar un objeto y codiciar a una persona es lo mismo que absurdo. Por eso es que cambiaron los 10 mandamientos, porque están tan, pero tan obsesionados con esa palabra de imagen. Les gusta atacarnos tanto con esa palabra de imagen. Y otro dato muy interesante. Martín Lutero, el padre del protestantismo, creía que el verso 3 y el verso 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen, etcétera, etcétera. Era el mismo mandamiento en dos partes. Por eso es que los abrevió. No tendrás ningún otro Dios fuera de mí. O sea, estos protestantes ni la enseñanza de Martín Lutero siguen. ¿Todo por qué? Porque no estudian historia. Quienes cambiaron los 10 mandamientos fueron ellos, no nosotros.